Deseando que Dios les bendiga siempre a día 24 de agosto del 2019 Les saludo a su siempre amigo Rey Castillo Y esto es el panorama ambiental de la región manzanera El estado de Chihuahua, país México Bancando 23 grados centígrados en punto del mediodía Con 0,2 minutos Presencia de nubería La reciente precipitación del día de ayer Que fue moderada Pero de una forma constante El viento se encuentra con cierta intensidad Y con dirección predominante hacia el norte Esperando que las lluvias continúen Y así sigan beneficiando a esta región En cuanto a todos los hábitos que requieren La utilización del vital líquido Pidiendo de gran favor cuidemos el agua sobre todo Y no tiremos basura Les agradecer su atención Su siempre amigo Rey Castillo O sea es un tanto importante para que no tenga muchas gracias Y así se supone que las lluvias continúen No, la gente se acaba de abandonar La tierra de la tierra Y así se está seguro No, la gente se ata Ciao No, la gente se acaba de abandonar